El último taller que hemos tenido después de esta gran semana acá en Río de Janeiro fue un broche de oro exclusivo absolutamente porque el maestro Gilón es un gran gran maestro considerado uno de los más grandes maestros de samba acá en Brasil la clase fue justamente de samba agarramos un momento muy importante con él porque aquí en la escuela hoy a la noche van a hacerle un gran homenaje a este gran maestro yo todavía estoy un poco emocionado porque bueno, tenerlo con nosotros cerrando los talleres, cerrando las clínicas la verdad que fue muy fuerte, fue un gran honor la clase fue impecable como no podía ser de otra manera él estaba muy preocupado pensando en que había sido mucha información de golpe yo estoy muy contento que haya sido así porque fue mucha información fue intensa pero fue muy muy fructífera y creo que no nos quedamos con nada trabajamos por departamentos con los distintos instrumentos después los fue juntando a todos, eligiendo los más capacitados para cada uno para que lo puedan llevar mejor y logramos un momento de muchísima claridad, ya lo van a ver en los videos y bueno, nos llevamos todo de acá, nos llevamos un gran recuerdo nos llevamos una gran unión entre nosotros por sobre todas las cosas el grupo quedó muy muy impactado y bueno, nada, es emoción pura todo esto así que voy a dejar hablando al maestro con ustedes o Gilón yo espero que ellos tengan gustado y que vuelven siempre para dar continuidad a este trabajo que hicimos ahí, que fue maravilloso parabéns a los argentinos que pegaron con gran cariño muchísimas gracias, señor gracias gracias gracias